Hola, bienvenidos otra vez a nuestro resumen semanal. Yo soy Ode Villalobos y me da muchísimo gusto que sigan en nuestro canal. Así que empecemos con el video. Y bueno, una de las grandes noticias es que Daniel Craig regresará como el famoso agente 007 de James Bond y es que esta sería la quinta ocasión en la que este actor interpretará a este querido personaje. Aunque cabe resaltar que Daniel ya había rechazado, imagínense, varias veces la saga, pero bueno, ahora lo tendremos de vuelta. También otra que regresa a la cinta es la talentosa Adele, quien bueno, será la encargada de interpretar el tema principal, que como recordamos gracias a la cinta Sky Gold recibió un premio de la academia. Así que esperemos qué sorpresas nos trae esta secuela. Por otra parte, el actor español de 56 años, Antonio Banderas, recibió el premio nacional de cinematografía de este año 2017. Y todo esto fue gracias a su gran carrera profesional dentro del cine, por lo que se reconoció su trayectoria como actor, productor, director cinematográfico, entre otras cosas. Además, como todos sabemos, pues tiene una trayectoria cinematográfica muy sólida y ha desarrollado su carrera profesional tanto en España como en Estados Unidos, lo que le ha permitido tener un reconocimiento internacional. Así que muchas felicidades para este gran actor y esperamos que siga cosechando más éxitos. Si eres fan de Quentin Tarantino, seguro esto te va a interesar, pues este director planea realizar una biografía sobre Charles Manson, que por supuesto tratará de la historia verdadera y trágica de los asesinatos de la familia Manson. Aunque aún no se sabe el título del proyecto, sin embargo, The Hollywood Reporter publicó que Tarantino ya ha platicado con varios actores para que estén en su proyecto, como por ejemplo Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Samuel Jackson, Margot Robbie, entre muchos más. Además, se espera que el rodaje se realice el verano del próximo año. Y bueno, dentro de la recomendación de la semana te traigo dos películas que se encuentran disponibles ya en todos los cines. Por una parte te recomendamos un don excepcional, que es una cinta independiente distribuida por Fox y dirigida por Mark Webb, quien fue el director de la película de Amazing Spider-Man. Está protagonizada por Chris Evans, Lindsay Duncan, Jenny Sleet, entre muchos actores más. Este film narra que Frank Odier es un hombre soltero que crió a su sobrina Mary de tan solo 7 años, en una ciudad en la costa de Florida. Y bueno, pues Frank quiere que Mary tenga una vida normal, pero las habilidades matemáticas que tiene la niña hacen que llamen la atención de la madre de Frank, cuyos planes pues amenazan con separarla de él. También te recomendamos la cinta Keta Caño. Y bueno, esta es una divertida comedia francesa que trata acerca de un violinista que es súper talentoso, pero con el horrible defecto de no querer invertir absolutamente en nada, ni siquiera en él mismo. Imagínense, se baña con el agua fría, usa el alumbrado público para iluminar su casa y además de todo, para ver la televisión, toma unos binoculares para ver la del vecino. La verdad, es una peli muy graciosa y si te gustan las comedias, estoy segura que te divertirás muchísimo con ella. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo espero verlos la próxima semana. Ya saben que nosotros les traemos muchísima información acerca del cine. Así que si te gustó el video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y si quieres recibir notificaciones en el momento exacto en el que subamos un nuevo video, no olvides activar la campanita de notificaciones que se encuentra junto al botón de suscribirse. Tampoco se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, yo les dejo los links en la parte de abajo y recuerda que este es el sitio para los que aman y hacen el cine. Nos vemos la próxima semana.